Honduras no solo destaca por su café y su tabaco, también el chile o salsa picante es un gran referente de éxito en el país. Lengua de Fuego es la marca más destacada de salsas picantes de Honduras, una empresa familiar que ha destacado en festivales internacionales, llevándose los primeros lugares por su gran sabor. Lengua de Fuego se ha presentado en el Sest Fest en Dallas, Texas, donde ha ganado múltiples galardones por la calidad y el sabor de sus salsas. Ganamos tres premios ahí, con nuestra barbacoa, nuestra marca de un tercer lugar, nuestra barbacoa de un primer lugar en Texas, así que es algo muy inesperado y es realmente emocionante, porque es la cuna de la barbacoa. Y con nuestra otra salsa, Salsaracha, ganamos un tercer lugar. Emocionados, aplicamos el siguiente año, volvimos a llegar a la competencia y ganamos con nuestra salsa de chile Carolina Reaper, que es el chile más picante del mundo. Ganamos el primer lugar, gran campeón, que dice Best Overall, que también es la mejor salsa de todas las participantes. O sea que con solo una salsa ganamos cinco premios y la gran campeona mundial. Esta gran empresa fue fundada por Carlos Castillo y su esposa en el 2018, y desde entonces se ha posicionado como una de las principales productoras de salsa picante del país centroamericano. Los productos incluyen diferentes variedades de salsas y aceites combinados con distintos ingredientes hondureños. Comenzamos a comprar chiles, hacíamos el aceite, se empiezan a porir unos chiles, porque ahí empieza otro emprendedurismo, y yo hago mi primera salsa. Y nuestra inspiración es una inspiración maya, que empieza con Ic Tancac, que significa Chile, Lengua y Fuego en Nahuatul Maya. O sea que queríamos traer algo importante de la cultura maya hondureña, pero también saber que podíamos expandir nuestras marcas, pues los mayas empezaron en México y terminaron en Honduras. Carlos Castillo y su esposa cosechan sus propios chiles habaneros, bajo el lema de semilla a botella. Han triunfado no solo en la venta de productos, sino también en ser líderes agrícolas, crear empleos, ayudar al medio ambiente, y ha sido parte de una de las grandes series de YouTube, The Hot Ones. Hemos salido en la serie famosa The Hot Ones, donde hasta el chef Gordon Ramsay ha probado nuestras salsas. Bueno, Salma Hayek, Mila Kunis, Zoe Saldaña, que hasta agarró el bote y habló de Honduras y agradeció a Honduras. Entonces ha sido una montaña rusa de emociones. Desde Honduras, para el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, informó Andrea Torres de STVE. Gracias por ver el video.